Hoy nos visita Federico Araneta y Oscar Benítez, son organizadores de Cultura Cumbia. Nos vienen a invitar a la peña que se va a realizar este sábado en el Galpón de las Artes. Ahí está la presentación, Federico y Oscar junto con nosotros, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarlos. Bueno, que se presenten, vos sos Federico, obvio, pero presentense. Él tiene un sobrenombre muy particular también. Sí, él se llama Oski, es su sobrenombre particular y también es el POSI que es más particular todavía. Más viejo de ser el de mi padre. Totalmente. Mirá, yo soy comunicador social, vengo como del palo de la gestión, del desarrollo de políticas públicas y esas cosas. Y hace unos años ya que fundamos un colectivo que se llama Medio Limón, que viene trabajando como en el mapa de la cultura de la ciudad. Trabajamos al principio mucho con el rock y después en un momento decidimos que nos interesaba militar la cuestión de la cumbia y nos embarcamos ahí como en ese proyecto, donde Medio Limón es un poco ahí una semilla, una bomba que genera cosas y se enreda con otros para hacer distintas cuestiones. Nunca cultura cumbia es Medio Limón solo. La semana pasada tuve oportunidad de ir a ver a un show que ustedes organizaban. Oski, vos sos el presentador de las bandas, podríamos decir. Sí, sí, un poco me ha ido tocando ese rol a lo largo de estos años. Tiene que ver un poco con la necesidad que sentimos de poder decir algunas cuestiones siempre antes de cada show o en el marco de cada evento que organizamos, porque nunca es solamente una fecha lo que organizamos, sino que en general tiene algún sentido o estamos intentando dialogar con alguna tradición musical o con algún artista en particular que tiene algún proyecto que nos interesa o estamos tratando de decir algo en el marco del circuito cultural de la ciudad, así que siempre nos interesa hacer algún tipo de bajada de línea en cada evento. Y bueno, siempre me saco todos los números para ese puesto. Sí, también una cosa que es, nada, nos fue pasando a nosotros que cuando nos fuimos metiendo en el proceso de la cumbia, además de ser simples escuchas y disfrutadores de la música, fuimos descubriendo ahí toda una politicidad, una cantidad de sentidos y también cuestiones ligadas a la música que cuando las fuimos aprendiendo fuimos escuchando distinto también esas expresiones también tan diversas. Y entonces siempre nos interesó poder multiplicar eso, poder compartirlo, poder enseñarlo y a veces en las fiestas o en los conciertos eso es más difícil de poder hacer. Entonces aprovechamos y le metemos ahí un presentador que también es una cosa típica de la estructura de los espacios cumbieros. Ahora dentro de un ratito vamos a hablar de la actividad del día de mañana, es una actividad muy importante que están organizando, pero antes quería consultarles qué tipo de cumbia ustedes proponen en estos eventos que realizan y hace cuánto que este colectivo viene trabajando acá en La Plata. Sí, la cumbia es una expresión cultural muy compleja de América Latina, nosotros desde que la empezamos a trabajar la pensamos como, de alguna manera, como una expresión cultural fundamental de América Latina, que digamos que está muy enraizada en la mayoría de los países del continente, cada país tiene como distintas expresiones cumbieras que a la vez dialogan como con sus propios folclores y con sus propias culturas. Eso hace que haya como una diversidad muy muy grande de ritmos cumbieros, muchos parecen muy distantes unos de otros, digo, desde la folclórica cumbia colombiana tradicional hasta la cumbia villera del conurbano bonaerense, parece que hay como un mundo de diferencias, sin embargo nosotros hemos ido encontrando un montón de conexiones y un montón de puntos en común que cada vez nos ratifican que la cumbia es una expresión como muy fundamental de la cultura de América Latina. Así que nosotros en realidad nos interesa la cumbia toda, todas las cumbias, la cumbia nos interesa porque creemos que todas son una expresión de un poco de una raíz latinoamericana y también de un guiso que se cocina en esta parte del mundo, así que para nosotros la verdad que todas las cumbias son muy importantes. Después, por ejemplo, por supuesto que hay, digamos, nada, debates, límites, fronteras, hay algunas bandas, algunas expresiones cumbieras más contemporáneas que incluso muchos amigos más duros van a decir, bueno, pero eso no es cumbia. Además, esas discusiones existen todo el tiempo, digo, no sé, la cumbia pop, por ejemplo, y la verdad que no nos representa para nada, creemos que es una expresión mucho más ligada al comercio y a una cuestión netamente comercial que a expresar una raíz cultural latinoamericana, digamos. Sin embargo, más allá de esas fronteras, de esos límites que seguramente nos encontramos muchas veces, todas las expresiones cumbieras con las que nos hemos cruzado y con las que hemos trabajado nos parecen muy importantes, desde la cumbia villera, la cumbia de los 90, la cumbia tradicional de acá de Argentina como los Bobancó, la cumbia que expresa cada uno de los países como la peruana, la mexicana, la colombiana, todas las expresiones nos parecen muy importantes para construir ese rompecabezas y ese guiso que es la cumbia en América Latina. Una cosita por ahí chiquitazo, en eso también es que hay una cumbia de los músicos, la cumbia que escuchamos en el disco, la que escuchamos en la radio, y después hay un territorio de la cultura cumbia que excede esa cuestión. Entonces hay una cumbia que se hace en el barrio, que se hace en un taller, en un espacio por ahí más periférico de la ciudad, hay una cumbia que es más mezclada con otras cosas, hay un encuentro específico de la cumbia y también hay muchas experiencias latinoamericanas que ligan la cumbia con otras experiencias de lucha, de resistencia, que también fuimos conociendo y también esa cumbia nos interesa un montón, que ya te digo, no solamente la música, sino que es un espacio de compartir algo, de aprender algo que es otra cosa y no es solo la música. Bien, para el día de mañana entonces es una actividad acá en La Plata. Me interesó mucho el horario de la actividad, para aquellos que tienen 40 o más de 40, es muy interesante. No es casual, no es casual. A partir de las 6 de la tarde es la actividad, ¿no? ¿Planteada? Sí, es a partir de las 6 de la tarde. Estamos viendo la ficha ahí. Sí, hasta las 12 de la noche tenemos ahí permiso en el espacio para disfrutar, tirar la casa por la ventana y hacer sacudir ahí un poco el fuego ese. Voy a disentir contigo que no está pensado el horario para la gente que supera los 40 años, sino ayuda, por supuesto, primero hay una cultura de las fiestas que son como muy tarde para los que somos mayores de 40 como vos y yo, que empieza siempre como a las 3 de la mañana, la movida más piola y donde se empezó a hervir el guiso que decía Oski antes. Estamos tratando de eso, poder llevarlo como en otros horarios, en otros momentos y generar otra propuesta y otro clima en ese sentido. Pero a la vez también porque, bueno, en la ciudad de La Plata de repente el tipo de propuestas que nosotros tenemos, que es una propuesta más popular y más de un encuentro como más cotidiano, se pone difícil por fuera de los espacios más hegemónicamente comerciales. Entonces también estamos tratando de generar una propuesta donde todos podamos ir, donde, digamos, también sea un poco más barato la posibilidad de consumir. Y que tenga un formato de peña, así que va a haber mesas, va a haber sillas, va a haber chori y mucha música. Sí, la idea de la fiesta de la tarde es una idea que tenemos hace muchos años, que queremos concretar hace mucho tiempo. Un poco por esto que decía Fede, de poder, como digamos, proponer otro tipo de espacios. Pero también en este contexto de las posibilidades de producción que hay hoy en día en la ciudad, te decía que no es casual porque la verdad que tiene que ver con recuperar un espacio que para nosotros fue muy importante y para un montón de colectivos de la ciudad, como fue el Galpón de las Artes, donde muchos proyectos y muchas artistas, muchas bandas pudimos desarrollar un montón de cosas. Y que con el último cambio de gestión municipal se coartó drásticamente la posibilidad de producir ahí. Entonces dijimos, bueno, tenemos que recuperar ese espacio, como tantos otros espacios. El momento en el que podemos hacerlo es a la tarde, así que vamos a recuperar ese espacio a la tarde. Y es un poco un mensaje de resistencia también que estamos dando al hacer este evento en ese horario. Digamos, no solamente porque queremos hacer una fiesta a la tarde, sino porque nos parece importante decir no nos la banquemos y recuperemos ese espacio en el momento que podamos. Bien, pasamos el limpio entonces mañana entonces de las 6 de la tarde en el Galpón de las Artes, ahí en 71 y 19. 3 y 14. 3 y 14. 31, 3 y 14. Está bien, ahí está la dirección. Bueno, gracias por venir Fede, gracias Oski y seguramente en algún momento hagamos algo acá en el programa con alguna bandita que nos traigan, ¿por qué no? Por supuesto hay que traer música de cumbia acá al noticiero. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a seguir sembrando, siempre nos dan una mano, así que gracias de corazón. Bueno, gracias por estar acá. Ahí está entonces la gente de Cultura Cumbia con nosotros. Casa Corallo es una película que se va a estar... Gracias.